¿Qué onda? Yo soy Bride Hernández y bienvenidos a un nuevo video. Y pues bueno, en el video de hoy voy a hacer otra receta. Esto va a ser dos desayunos o postres. Bueno, puede ser lo que se hacía un desayuno o un postre, que son saludables, están hechos a base de avena. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Y pues bueno, aquí ya tengo todos los ingredientes. Saben que para no ser tan largo el video se los dejo en la pantalla o también en la cajita de descripciones. Lo primero que vamos a hacer es una tarta de manzana. Así que, en este caso yo voy a ocupar una tacita. A ver, ustedes pueden ocupar lo que necesito que pueden meter en el microondas. Vamos a mezclar harina de avena. Si ustedes metían harina de avena, pues hagan lo que yo hice. Que fue, agarré la avena y la metí a la licuadora. Y la hice, ahí. Vamos a agarrar un huevo. Lo vamos a partir, lo vamos a echar aquí. Después vamos a echar levadura. Vamos a echar poquita levadura. Como media cucharadita. También vamos a ponerle canela. La canela es al gusto. Yo le voy a echar así de canela. Y endulzante también le vamos a poner. Vamos a echar. Después de esto lo vamos a empezar a batir. Ya está aquí, lo vamos a empezar a batir. Ahora sí, ya que tenemos el huevo, la harina, la levadura, el endulzante y la canela. Batidos. Lo que vamos a hacer es poner trocitos de manzana. Y después otra vez vamos a batir. Y después otra vez vamos a batir. Ahora sí, ya que tenemos esta mezcla, la vamos a llevar al microondas aproximadamente por dos minutos. Y pues bueno, ya pasaron los dos minutos. Y aquí está la tarta de manzana. Pero vamos a esperar a que se enfríe para después decorarla. Así que mientras vamos a seguir con el otro postre. Así que esta la vamos a dejar a un ladito en lo que se enfría. Para el siguiente postre igualmente les voy a dejar aquí los ingredientes. Aquí ya los tengo, los voy a hacer para acá, si se ven. Son estos. Lo primero que necesitamos, bueno, este postre es una avena sabor pay de limón. Bueno, vamos a ocupar avena. También vamos a ocupar chía. Si no tienen chía, si no tienen chía pueden ocupar la limnazana. Después de esto se me olvidó sacar la leche del refrigerador. Ya traje la leche. Ya traje la leche. Y ya traje la leche del yogur natural. Lo que voy a hacer, antes de verlo ahí, es poner dos cucharadas de yogur en un bowl, en un trastecito. Así. Este lo hago a un lado. Después de que hice eso, voy a ocupar el jugo de limón y lo voy a vertir en el yogur y lo vamos a mezclar muy, muy bien. Ya que se ve así, todo mezclado, toda una mezcla homogénea, lo vamos a vertir. Ahora vamos a ocupar una tapita de vainilla. Y por último vamos a ocupar endulzante también. Va a ser al gusto. Se me olvidó mi cucharita, entonces le voy a hacer con mi dedito. Bueno, así de endulzante lo he hecho. Y a todo esto lo vamos a mezclar. Ahora sí que ya la tenemos así. La voy a llevar a refrigerar. Y lo que voy a empezar a decorar, mi tarta. Esto se va para el refri y vamos a decorar la tarta. Bueno, en lo que se enfría mi tarta, lo que voy a hacer es que, digo, en lo que se enfría mi avena, porque la tarta es esta, voy a ocupar el yogur griego que me sobró y lo voy a echar por encima. Y voy a ocupar trocitos de manzana y se los voy a poner. Y así queda decoradita mi tarta. Y ahorita ya vamos a probar los dos postres juntos, que se enfríe otro poquito mi avena. Y pues bueno, ya tengo aquí mis dos postres. Mi avena ya se enfrío. Y yo creo que... Ay, no sé cuál probar primero. Yo creo que voy a probar primero mi tarta. Esta es mi tarta de manzana. Está súper chida, súper rica. Me encantó. Me enamoré de esta tarta. Está muy chida, está muy rica. Me gustó. Le doy 10 de 10. Para ser la primera vez que la hago, sinceramente, creo que no lo dije, pero es la primera vez que la hago. Está muy chida, está muy rica. ¿Me quedó? ¿Qué me puedo casar? Ahora, ¿sigue mi avena? ¡No manches! ¡Sí sabe a pie de limón! Igual es la primera vez que la hago. Vi las recetas en Instagram y pues yo decidí hacerlas aquí para mi canal de YouTube. Por primera vez, me dejaron muy ricas, muy chidas. Esta literalmente sí sabe a pie de limón. Como entre pie de limón y una carlota de limón, sabe a algo así. En serio, se los juro. Sabe, sabe deliciosa. Igual le doy un 10 de 10. Ay, no, no sabría decir cuál de los dos es mi favorito. Me enamoré de los dos. En serio. Están... Están muy chidos. Me gustaron los dos, ¿no? No sabía por cuál decidirme. Pero los dos están muy chidos. Están muy ricos. En verdad, háganlos, háganlos. Aparte de que es muy saludable. Están muy ricos. No, en verdad, están chidos. Por si tienen el antojo de algo para que no vayan y compren harinas o otro tipo de pan. Y para que sea más saludable, hagan esto. O esto, en serio, esto es una opción muy, muy saludable para sustituir otro tipo de harinas. En serio, está muy chido y súper económico. O sea, son cosas que yo creo que normalmente tenemos en la casa. Pues yo creo que la mayoría de nosotros tenemos avena en la casa. Tal vez muchos no han de tener chía, pero ya les dije, lo pueden reemplazar por linaza. Pues el yogur que todo lo consiguen en cualquier tienda. Y pues leche todos tenemos. Y este igual, pues solo es avena molida o harina de avena. Lo que ustedes tengan. Trocitos de manzana, huevo, vainilla. Ay, no está. No está súper chido. En serio, háganlo de estas recetas. No se van a arrepentir. Están muy chidas. No puedo dejar de comer, pero ya voy a terminar este video. Me enamoré de ellas. Ay, no. Y pues bueno. Y esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like. Tampoco olviden suscribirse picando en el botoncito de abajo. Vale, pican y se suscriben. No olviden activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise cuando yo subo el nuevo video. Síganme en todas mis redes sociales. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hagan estas recetas. Se los digo en serio. Háganlas, recreenlas. Están súper chidas. Me enamoré de ellas. Yo creo que lo vais a estar deshidrando casi diario. Casi diario. Me encantaron. Las amé. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. Chau.